¡Suscríbete al canal! ¿Son las habilidades de simbionte que teníamos, pero con este nuevo traje? Sí, parece que son las mismas habilidades de simbionte que teníamos. Nos hemos quedado al poder del simbionte, pero sin tener al simbionte en nuestro interior. Eso es muy top, ¿eh? Ya decía yo que de alguna forma las habilidades de simbionte teníamos que recuperarlas. Y ahora es el traje invertido. En lugar de negro o blanco, es blanco-negro. ¡Hola! ¡Empestado antiveno! ¡Wow! ¡Qué tecito! Vale, puedo triunjarlo otra vez, ¿eh? ¡Wow! ¡Uy, mete esto! ¡Tú, fuera! ¿Qué? ¡Empestado antiveno! ¿Qué? ¡Hostias! ¡Simbionte más tonte! ¡Quieto, quieto! ¡Parao, quieto! ¿Pero esto qué es? ¡Quieto! Vale, sí. Son las mismas habilidades que teníamos con el simbionte, ¿eh? ¡Me gusta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡Vale! ¡Ahí sí le he dado! ¡Ay! ¿Y esta habilidad cual era? Vale, no sé. Le he dado. Le he dado duro. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto, parao! ¡Quieto! ¡Que te veo muy subidito! ¡Pum! ¡Vale! Casi te perdemos, ¿eh? Debería darte las gracias. He pasado... ...demasiados años... ...intentando vengarme. Y lo he perdido todo. Vosotros me habéis recordado que no soy así. Cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos. ¿A dónde vas a ir? A hacer lo correcto, como... Vosotros. Hola. Has reformado a tu mayor enemigo. Nunca conseguí algo así. MJ tenía razón. ¿Para qué me necesita en la ciudad? ¿Están todo? ¿Cómo? Bueno, pues... ¡Pero bueno! A mí me parece que la ciudad necesita dos Spider-Men. ¡Peter! ¿No estás hablando de una retirada? La quémonos. Caramba. Espero que no. Bueno, Lee... No sé, estaba sonando ahí la sirena de policía. Había unas policías ahí. Parece que va a entregarse. Vale, parece que Martín Lee va a entregarse. Bueno. Asombroso. Uy, ha llegado a nivel máximo. Me la he dado contra un bache. Creo que Miles acaba de salvarme. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Había algo de simbionte dentro de mí. Empezó a tomar el control, pero... Martín Lee me ha dado su poder. Es... ...diferente. Las voces ya no están, pero el poder sigue ahí. Eso es... Increíble. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mientras busco a Harry, debería ver quién más necesita una ayudita aráctilada. Ok. Hola, Robert. ¿Viste la foto? Es bastante buena para terminar con mis entregas. Sí. Joder, ¿ahora va a tener este de diálogo? Pero me sorprende que vayas a dejarlo ahora. No has incluido dos piezas fundamentales de Nueva York. Los Spiderman. A ver... Hola. ¿Qué estáis armando aquí? ¡Hostias! Eh... Eso es Miles. Sí, sí, sí. Está Miles ahí. Toma. Tranquilito. Tranquilito. Eh, tenía para hacerle un remate. ¡Ahí, este no! No hay quien nos posa. ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilito, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, tío? Venga, venga, venga. Relájate un poco, eh. ¡Hostia! Como el meme de los... ...de los Spiderman apuntándose entre ellos. Llegándose entre ellos. Vale, eh... Parece que... Vale, hemos desbloqueado... Eh... Cuatro nidos más. Veo cuatro. Cinco, vale. Los cinco nidos que faltaban los hemos desbloqueado después de esta misión. Eh... Ok, lo que pasa que... No sé, no tengo yo ya mucho interés en esto. Bueno, estaba hablando con... Estaba hablando con el de las fotos. Eh... De que me faltaba una foto de los dos Spiderman. Mmm... No sé... No sé si va a volver el diálogo. No, de repente hablo con Connors. Está en mi laboratorio. Vale. Nos estamos acercando al final del juego, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas quedan exactamente entre misiones? Vale, supongo que vamos a hacer la misión de este episodio. Y entre el... Entre episodios voy a hacer esos nidos de simbionte que... Que han salido nuevos. Ok. Pues nada, vámonos camino del... A ver... Para que vamos a ir camino del laboratorio se puede hacer un mejor. A ver... Vamos dos. Vámonos. Aquí. Venga, va cerquita. Al laboratorio de... Al laboratorio de... Connors. Vale. Este es el laboratorio secreto, ¿verdad? Tienes que devolverme a mi hijo. ¿Cómo están estos señores? Somos tu hijo. Estamos sanos. Y sueltes. Esto es lo que querías. ¿Verdad? ¿Qué resto? ¿Qué resto? Ah, que no lo sabes. Escúchame. Carrey se fue. Se ha fusionado con el simbionte. Yo lo salvaré. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al huésped. Hostias. Por favor. Salva a mi hijo. Evidentemente no le habla porque Norman conoce a Peter. Si le hablase... Norman reconocería la voz de Peter. Vale. Muy bien. La cosa es... Bueno, mira lo que está montando Venom en New York. La cosa es que el Dr. Connors nos lo ha dicho claro. La única forma de acabar con el simbionte es matar a su huésped. Es decir, matar a Harry. Pero ¿cómo matas a Harry? ¿Hay forma de matar a Harry? Mientras esté fusionado con el simbionte. ¿Cómo va a saltar a Harry? ¡Dios! ¡Qué guapo está esto, tú! Mirad cómo está la ciudad de Nueva York. Ah, hemos completado una misión. ¡Ah! ¡Que quedan dos para el final! Spiderman, sé que ahora estarás viendo lo mismo que yo. Unas cosas están atacando a cantidad de neoyorquinos. Estoy en ello. Tened mucho cuidado. Lo que me faltaba era el meteorito. Ahora puede curar el mundo. Esto no es lo que queríamos. Mirad el mapa. Mirad el minimapa. Está todo infestado. Mirad, mirad ese edificio. ¡Guau! ¿Cómo está todo, tú? Vale. Creo que vamos a hacer, voy a hacer yo al menos, una pausa. Una pausa en este episodio. Una pausa para hacer los cinco nidos de simbionte, porque quedan dos misiones en toda la historia. Revisamos por aquí, ¿vale? Podemos revisar. De esto solo nos queda uno. Ya dije que hasta que no acabe la historia no lo desbloqueo. Y los nidos de simbionte sí que han aparecido ya todos. La historia principal son dos misiones. No sé cuánto del arco van a ser esas dos misiones. Entonces, creo que lo mejor va a ser acabar esto aquí. O hacer... Cuando digo acabar esto aquí, quiero decir, hacer una pausa en el episodio aquí. Seguimos luego. Traje de matanza absoluta. Vamos a crearle este traje a Miles. Vamos a ponerle el moradito este que llevaba. No está mal. Libro y volado. Si se distingue del otro de Peter. Sí, vamos a hacer una pausa en este episodio. Voy a hacer los cinco nidos de simbionte. Y luego vamos a meternos en el final del juego. Dos misiones, chicos. Se acaba esto. Bueno, pues terminado el último nido. Me han dado bastantes cosas. Un par de trofeos. Uno por terminar todos los nidos. Otro por completar todos los distritos al 100%. Ahí lo tenemos. Distrito completado Little o esa. Este es el último que acabo de hacer. Y me han dado un traje. Vamos a ver ese traje. Bueno, vamos a terminar ahora el diálogo de Robi con la foto. Que me ha intentado hablar ya este hombre cuatro o cinco veces. Y no le he hecho ni caso. Me han dado un traje... Rey de no sé qué. ¿Cuál es el traje? Miles. Rey de negro. Este es el que me han dado. Y solo me han dado un traje para Miles. ¿No para Peter? Pues vaya. Pues eh. Podría haber uno para Peter también, ¿no? Digo yo. No, no. Es que no me han dado ninguno para Peter, ¿eh? No, tío. Así revisando, ¿no? Estos trajes los tenía ya todos. Pues... Pues nada. Pues... Pensaba que iba a dar un traje para Peter, ¿no? Otro traje para Miles, tío. Creo que hay más trajes para Miles que para Peter, ¿eh? Por cierto, ahí lo veis. Progreso de Miles, cien por ciento, ¿eh? Tengo todos los trajes. Y de Peter solo me falta uno de los experimentos en la EMF, que no lo puedo hacer hasta que terminemos la historia del juego. Así que... Ahí queda... Ahí queda eso. Voy a dejar que termine el diálogo con... Con este hombre de las fotos y... Y mientras pues voy tirando para... El lugar donde continúa la historia. Son piezas fundamentales de Nueva York. Los Spiderman. A ver, no sé si son tan fundamentales. Y son algo controvertidos. Todo lo que veo en estas fotos. Todas las historias, vidas y demás. Ninguna seguiría aquí de no ser por los Spiderman. Espero que lo sepan. Creo que se hacen una idea. Bueno, gracias por las fotos, Peter. Siempre se te ha dado mejor de lo que estás dispuesto a admitir. No sé yo si... Gracias, Robin. Enseñame Nueva York, completado. Vale, digamos que... Sí, ese es el nombre que le han puesto a... A lo de las fotografías, ¿no? Pero no me dan nada, ni traje, ni nada. Ni nada, nada, nada. Bueno, pues... Vamos a continuar la historia. Parece que ya sí. Parece que no hay nada más que contarme. Valeo. Chicos. No es la última misión, pero casi. No es la última, pero casi. Está lleno de simbiontes, ¿eh? Hola. Vale. Vale, son de Andras. Me habría gustado alguna función de... Oye, de llamar a Byers. ¿Sabes? Y que te ayude. Y de ir por la ciudad con los dos. Eso me habría gustado. Que te mueras ya, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Quién nos ha dado allí? No tenemos ningún objetivo en concreto. Simplemente ayudar a la gente de Nueva York que está siendo atacada. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Te he atacado un autobús? Sí, voy, 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 voy. Vamos. Tranquilito. Deja ese ya. Muerto. Vale. Fuera. Toma. Vale. Vale. Listo. Venga. Corred. ¿Más nidos? Vale, pero estos nidos pertenecen a la historia, ¿eh? Harry. Te encontraré, colega. Te encontraré. En algún lugar. Madre mía, qué guapa está la ciudad así, ¿eh? A ver, Black. Que si yo estuviese aquí vivo, pues... Pues estaría un poco... Un poco... Cagado, ¿no? Pero... Pero para disfrutarla aquí en el juego está... Está muy guapo, ¿eh? Como está... Ahora mismo ambientada la ciudad de Nueva York. ¿Y ese traje? ¿Ese traje es de extraterrestre? Es hora de un original de Miles Morales, gente. Uno de uno. Pinta bien. Pero el pelo por fuera. ¡Vaya! ¿Qué ha pasado, tío? Esa guapo el traje. Harry llegó al meteorito y yo... No pude pararlo. Connors dijo que no se salvaría, que tendría que... No puedo perderlo, ¿no? Puedo volver a pasar esto. Cuando estuve en tu cabeza... Vi a May. No es culpa tuya, Pete. Ella quería salvarte. Salvarnos a todos. Nunca pensaba en ella misma. Ni cuando luchaba por... Sí, May. O mi padre. Si ellos estuvieran aquí... Querrían que dejáramos de pensar en ellos. Que ayudáramos a la gente. Que lucháramos. Harry sigue ahí dentro. Y vamos a luchar por traerlo de vuelta. Tú mandas, jefe. Bueno. Separémonos. Abarcaremos más. Tú encuentra el meteorito. Yo me encargaré del nido. Claro, Spiderman. Buena escena esta, ¿eh? Ya, ya que vamos, señores. Con un nuevo trajecito aquí de May. El traje final. No, no parece que tenga mucha cobertura. Vale. Este traje, a ver. Traje evolucionado. Vale, tenemos variantes. Voy a dejarme el original porque está pensado para jugar el final del juego con él. Pero mira, este negro me gusta, ¿eh? También. Vale. Quieto, quieto, quieto. Ahí. Hola. ¿Qué tal estamos? Dos minutos y medio de nos preguntar este nido. Debo de haber dado con algo importante para que te defiendas así. Vale. Quietecito. Quietecito. ¡Hombre! ¿Qué? ¿Hola? Sí, sí. Está hablando bueno. ¿Por qué me he hecho daño a una venena? Ahora. Vale. Vale. Lleva un minuto, ¿eh? Quienesitos, quienesitos, quienesitos. ¿Cómo va la cosa, Spiderman? Casi he acabado de limpiar este nido. Pero, Pete, estoy oyendo unas voces. Yo también las oigo. Sigue buscando el meteorito. No dejes que se meta en tu cabeza. No es Harry el que habla. Vale. Tienes razón. Llámame cuando termines. Céntrate, Pete. Sí, sí. Céntrate, Pete. Y déjate de pensar en Harry. Porque... No es Harry. Y... Ya ves cómo es toda la ciudad. Vale. Estamos calentando, pero bien, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilitos, ¿eh? Venga, du. Y tú que venías a pegarme por detrás. Te la llevas. Va. 20 segunditos. Te están animándolo al final, ¿eh? Pero queda 50% de esto. Está hecho. Venga. Perfecto. Pero el corazón... Miles, te necesitamos. Sigue aquí. Por favor. Ha desaparecido el corazón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¿Dónde estoy? Buena pregunta. ¿Cómo que en casa? ¿Dónde debes estar? ¿Esto es lo que pasa cuando la gente se convierte en simbionte? Aquí estás a salvo. Como todos tus seres queridos. Mi cabeza. He de encontrar una salida. ¿Por qué ibas a irte? Estamos aquí. Tú también puedes. Tú. 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 Nosotros. No es aquí donde debo estar, Harry. Ni tú tampoco. Venga, Miles. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Y esto? Menos mal ¿Qué le pasa a Hailey? Pete, he visto el meteorito Está bajo la estación de Harlem Junto al puente Y nos vamos con Peter Voy para allá Pero espérame, tío Harry Va a por ti Tengo que ayudar a Hailey Pero tú espera, ¿vale? ¡Retrocete! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? La mente colmena me engulló Y tuve visiones del meteorito bajo tierra Pero tengo un mal presentimiento ¿Harry estará allí? Va en serio, Pete Tú dame 10 minutos No puedes hacerlo solo Vale Llámame cuando acabes Lo siento, Miles Pero no puedo perder el tiempo Ahí está la entrada del metro Miles está en lo cierto Ahí está el meteorito Pero hay que despejar este puente ¡Nadie salga del coche! ¡No dejaré que nadie salga herido! ¡Harry! ¡No, no! ¡Que no hay Harry, Peter! ¡Que no hay Harry! ¡Soy que estás aquí! ¡Nos has encontrado! ¡Sí! ¡Aquí estoy, colega! ¡Ayúdanos! ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Uf! ¿Cómo se está poniendo este final, señores? ¡Guau! Me está molando muchísimo la trama de Venom, eh Bastante más que la de Graeber ¡Vale! ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has visto eso? Ahora debe salir Sí, claro, es justo lo que te ha dicho Por favor, habla conmigo Tengo que ir bajo tierra Pero no puedo abandonar a esta gente Igual es la solución entonces, Peter ¡Eh! ¡No es que oyes tanto, tú! ¡Hola! No, no, pues ahora sí, eh Eh, ¿qué pasa? Tranquilito Vamos Tranquilo Vale ¡Wow! ¡A los dos a la vez! ¡Ahí! ¡Volvemos a Bairros! Y sí, efectivamente es amaro atacando a Healy ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar ¿A ella? Tiroguero. Toma. ¿Cómo ha cambiado de tema? Vale, sí, bueno, ha sido un poco de vacile, pero sí, sí. Creo, vale. Uf, Pete no responde. Me está gustando bastante esta visión. Tiroguero está siendo... muy potente. No sé que no tienes salvación, pero yo sé que no es verdad. La rey. La he pidido. Fue un fuerte fatal consigo. Tus sueños. Nuestro sueño. Curar el mundo. Lo siento. Estamos entrando en el... En el corazón. Ya estoy. Por fin estás listo. No puedo. Vale, se ve bien, señores. ¡Hostias! ¡Puedo ayudarte, Harry! ¡Oh, no! ¡Spiderman! ¿Dónde estás? ¿Has bajado ahí? Tenía razón. Tiene que ser aquí. Tiene que estar... Lo siento, no podía... Lo sé, tío. Buscaré la forma de entrar. ¡Wow! ¡Quieto parado! ¡Déjate, déjate! ¡Wow! Hay muchos, ¿eh? Vale. Vamos con los sobrecarga. Que la verdad que lo estoy utilizando poco. Lo debería utilizar más. Vale, estamos haciendo una buena limpieza aquí, ¿eh? Venga. ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Lo tenemos! ¡Wow! Tiramos cuantos, ¿eh? ¡Pieter! ¡Harry! ¡Harry! ¡Áblame! ¡Por favor, Peter! ¡Ayúdanos! ¡Te necesitamos! ¡Eso intento, colega! Lo mismo que le dejo a Miles. ¡Wow! ¡Uf! ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! Peter, Peter, Peter No te vas a llevar, eh Oh, yes Vamos, Miles Con dos huevos Dios Lo que hay aquí montado Wow Me hace mucha gracia que diga, bro Por fin libre Completado Ni vamos a escuchar la llamada Ni la vamos a escuchar Vamos a ver Ya ves En el siguiente episodio Peter, man, dos Episodio final Mañana Nos vemos Adiós Game over Game over Game over Game over